La verdad que tuvimos un clima que no ha ayudado mucho, no se pudieron hacer, la idea era hacer viernes, sábado, domingo, lunes y martes, ayer sí se pudo hacer, la del domingo también, pero el resto de las noches hubo que suspenderlas por el clima. Sí, se reprograma, van a quedar algunas cosas para Semana Santa, porque ahora nos quedan solamente dos fines de semana, pero bueno, el clima no ayudó tanto en las noches temáticas, pero sí ayudó a todo el comercio, porque la gente se mantuvo más por el área del centro, así que ayudó a la gastronomía y a la parte comercial, a la parte de artesanías, y viendo otras localidades, como por ejemplo La Costa, me parece que encima tuvimos suerte de que la gente pudo hacer cosas igualmente al aire libre. En algunos momentos hicieron acordar a las situaciones con mayor turismo, que es por ejemplo la fiesta de la cerveza, que no la hubo. Sí, realmente caminar por la calle el sábado a la noche era darse cuenta a la cantidad de gente, el domingo también, y bueno, es esa nueva sensación de sentirnos vivos y que realmente haciendo las cosas bien se puede. Así que bueno, me parece que todos contentos porque todos han podido trabajar, sé que algunas reservas se cayeron a último momento, pero enseguida se pudieron volver a completar, la oficina de turismo estuvo muy interactiva con todos los establecimientos y la gente también como para poder mandar y enseguida ocupar los huequitos que se pudieron ir produciendo, así que me parece que se interactuó muy bien con el sector privado y se pudo completar todo.